Todas tenemos algún tipo de problema, pero tengo un invitado muy especial, no quiero que se lo pierdan el próximo martes a las 8 de la noche, aquí en Compartiendo la Visión, Adrián de Una Milla Más. Dios te bendiga, deseo que estés bien y si acuerdas en la situación que hoy te encontrás, bueno, yo estoy en este momento para compartirte mi testimonio y un poco de la música que hacemos y te puedo asegurar de que hoy tengo en claro de que en Dios no hay casualidades, así que si nos vas a sintonizar no es casualidad, deseo que seas de bendición para mucha gente como hoy Dios me permite serlo. Y bueno, voy a estar compartiendo mis testimonios y nuestra música con todos ustedes. Gracias por estar desde este lado, Dios te bendiga. ¡Ahí los esperamos! Acompañándome en el camino